Stephanie Cayo, sobre los rumores que la relacionan con Kerem Bursin, mis ojos siempre brillan. Hace apenas una semana, la actriz Stephanie Cayo confirmaba su ruptura con Maxi Iglesias. La relación había llegado a su fin apenas unos meses después de que ambos la confirmaran, y en mitad de los rumores que relacionaban a la peruana con el actor turco Kerem Bursin. Publicidad Las idas y venidas del protagonista del oficín de Era España, quien en las últimas semanas se ha dejado ver en varias ocasiones por aquí, la última durante la semana Semana Santa, donde se dejó ver con Antonio Banderas disfrutando de la procesión de Jueves Santo en Málaga, y la confirmación de la separación de la actriz provocaba que los rumores se dispararan la pasada semana e incluso en Turquía se han hecho eco de esta posible relación. Pero, ¿qué hay realmente entre ellos? Aprovechando su presencia en la Bray del Fason Week de Barcelona para desfilar para la diseñadora Rosa Clara, Stephanie Cayo ha vuelto a ser preguntada por el protagonista del oficín de Era. Muy discreta con su vida privada, y muy reticente a hablar sobre el vínculo que mantiene con el actor turco de moda, que sí ha dicho que se están conociendo, la actriz ha evitado las preguntas, y ha dado evasivas cuando la prensa hacía alusión a su sonrisa cuando le mencionan al protagonista del oficín de Era. Yo siempre sonrío y mis ojos siempre brillan porque estoy contenta. Una mujer tiene que estar contenta por dentro, ha dicho la intérprete, que prefiere por el momento ser prudente, y no dar demasiados detalles sobre esa supuesta e incipiente relación. Prefiero no hablar de eso por ahora ha dicho la Cayo, que hace unos días decía de él que era un gran tipo pero que no se conocían lo suficiente. Todavía no lo conozco mucho. Entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien. Lo que sí ha manifestado la intérprete es que siempre tiene el corazón abierto al amor, y ha asegurado que no hay que ser reticente a mostrar nuestra parte más sensible. Siempre. La fortaleza de la mujer quiere decir estar en contacto con tus emociones, permitirte ser vulnerable y no ponerte fuerte como una roca como se cree, yo creo que no, al contrario. Por supuesto, la actriz también ha hablado de cómo es su relación actual con Max y Iglesias tras su ruptura y ha asegurado que, pese a no ser pareja, el amor entre ellos permanece. Nos queremos mucho. El amor es omnipotente, omnipresente e infinito. Hay que tener cuidado de cómo se habla de amor. He leído varias cosas. El amor estará ahí toda la vida, lo que se acaban son las relaciones. Para que las relaciones duren se necesita mucho más que el amor, ha señalado la actriz.